Y el globo de oro va a The Revenant. The Revenant triunfa en la gala de los globos de oro. La cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu se llevó los galardones a la mejor película, mejor director y mejor actor. Leonardo DiCaprio lo dedicó a los pueblos indígenas. Quiero compartir este premio con todos los pueblos indígenas representados en esta película y todas las comunidades indígenas que hay en el mundo. Ya es hora de que reconozcamos su historia y que protejamos las tierras indígenas de los intereses de las corporaciones y de la gente que los explota. Tras este tercer globo de oro, hay quien piensa que DiCaprio tiene allanado el camino hacia el primer Oscar al mejor actor de su carrera. El premio a la mejor actriz recayó sobre Brie Larson por su papel en Room. Y el galardón a la mejor comedia fue a parar a The Martian de Ridley Scott, quien dio las gracias con ironía a quienes clasificaron su trabajo como comedia. Matt Damon, protagonista de la cinta, cumplió los pronósticos y se llevó el premio al mejor actor.